Los lipomas son masas de células adiposas que pueden llegar a salir en todo el cuerpo. Es común que sea un hallazgo a la exploración que ni el mismo paciente sabía que tenía. Se trata de un padecimiento benigno y bastante común. Normalmente se encuentra una masa solitaria aunque existen pacientes que tienen en varias partes del cuerpo. ¿Qué son? Un lipoma es una masa de adipositos, las células que permiten el almacenaje de la grasa. Estos bultos tienen varias características que los diferencian de otras de características malignas. Normalmente son blandos y se encuentran cerca del origen de brazos y piernas o en el tronco. Además se pueden mover fácilmente al apretarlos con los dedos y no suelen estar fijos a planos profundos. ¿Qué los causa? No se sabe con exactitud, sin embargo existe un factor hereditario porque suele ocurrir en familias donde por ejemplo además del paciente, el papá o el tío tienen algún lipoma. Por esto se establece un factor genético. Este padecimiento se denomina lipomatosis múltiple familiar. Por otra parte es importante mencionar que no se asocian directamente ni con la obesidad ni con el sobrepeso, pues pueden aparecer en individuos de peso normal. ¿Cuáles son los síntomas? El principal síntoma del lipoma es el bulto blando que se siente debajo de la piel. Normalmente no es doloroso con la excepción de casos donde están en contacto con algún nervio. Fuera de estos síntomas la afección también puede ser de tipo cosmético en el caso de lipomas de gran tamaño. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico es principalmente clínico y lo más importante es diferenciarlo de otras masas no benignas. Estas masas pueden parecérsele, por ejemplo los liposarcomas, que son tumores similares que sí llegan a ser malignos. Para diferenciar estos casos se pueden realizar estudios de imagen como ultrasonido o tomografía computada en raras ocasiones. Además, cuando hay duda diagnóstica puede realizarse una biopsia para diferenciar correctamente los casos. Esto es principalmente para casos donde haya una masa que tiene un crecimiento muy rápido. La resonancia magnética también puede ser útil en otros casos. ¿Cuál es el tratamiento? Si bien en la mayoría de los casos no se requiere ningún tratamiento, siempre y cuando el lipoma no produzca molestias y no crezca demasiado rápido, en los casos que provoque dolor puede estar indicada la cirugía, que consiste en retirar la masa. En algunos casos selectos también puede realizarse liposucción. En los casos que se decida no realizar un tratamiento, es muy importante la monitorización de la masa para valorar el crecimiento o cambios en la consistencia, al menos los primeros meses tras el diagnóstico. ¿Pueden prevenirse de alguna manera? No. Sin embargo, se recomienda que siempre que tú notes algún bulto o masa en tu cuerpo, acudas a valoración por tu médico, particularmente si tienes antecedentes de cáncer en la familia. Como puedes ver, los lipomas son un padecimiento muy frecuente y completamente benigno. La clave de estos es diferenciarlos de otras masas malignas que pueden llegar a atentar contra la vida de los pacientes. Generalmente no se da ningún tratamiento y se prefiere la monitorización, aunque en algunos casos donde haya molestia, pueda realizarse cirugía o liposucción. ¿De qué tema te gustaría que hablara en mi próximo video? Me encantaría conocer tu opinión en la caja de comentarios. Yo soy el Doctor Sin Doctorado y te deseo un excelente día. Hasta luego. ¡Gracias!